Bueno, pues aquí tomamos el escáner que nos dice Capilla de Santana, el número 5, y escuchamos lo que nos dice de Campilla de Santana. La Capilla de Santana se encuentra junto a la parte externa de la muralla, coincidiendo con la Puerta Este o de San Nicolás, representada en el pavimento. Bueno, pues este es uno de los argumentos en los cuales nos basamos para que el atractivo que nos da Llanes con toda la parte cultural, con todo su audioguía, pues creemos que son factores muy interesantes que nos ayudan a conocer Llanes mejor su parte cultural, su parte artística. Estamos en la Plaza de Santana, ya hemos visto cómo funciona el audioguía. Es una ayuda importante para que si queremos ir solos podamos tener una ayuda virtual en la que nos va a acompañar continuamente en nuestro camino. Esto ya lo hemos estado visitando en varias ocasiones y nos sirve de argumento para dar comienzo a un nuevo espacio. Uy, se nos pone en marcha el audiolibro. Es el audioguía que tiene muchas ganas de hablar y nosotros de enseñarles a ustedes Llanes. Este, un buen momento para comenzar. Llanes. Bueno, pues no sé si se han dado cuenta. El pedazo de pepino que nos han dejado Bussanauto. Un Kia de lo último de lo último con el cual estamos viniendo aquí a Llanes. Nuevo programa. Seguimos en Llanes. Hemos venido Pablo y yo y nos vamos a alojar aquí en el hotel El Rincón de Yasu. Con que les enseñe esto ya pueden ustedes darse un poco de idea de que estamos en un sitio privilegiado. Asturias, por supuesto, pero este rincón especial. La carretera nacional pasa por aquí. La autovía queda un poquito más para allá, con lo cual esta carretera ha quedado súper tranquila. Estamos a seis kilómetros de Llanes. Estamos perfectamente comunicados. Monte ahí para desplazarnos, andar, pasar el rato. Sitios para comer todo alrededor. Esto, un auténtico espectáculo. Vamos a buscar a Luis González, que nos tiene que dar la llave para entrar a nuestro alojamiento. Vamos para allá. Luis. Muy buenas, hombre. Oye, parece San Pedro, con las llaves en la mano, ¿eh? Me da cuenta, ¿eh? ¿Tú dónde estás? Aquí tenemos a Luis González, responsable de este establecimiento que no lo hemos visto todavía, pero bueno, viendo este entorno, esto es una pasada, ¿no? Hombre, pues sí. La verdad que el entorno hace mucho, ¿eh? Sí. El otro día cuando yo hablaba contigo por teléfono, le decía, oye, que vamos a ir a dormir ahí a tu casa. Le decía, ¿qué tal está eso? Tranquilo. Le dice, ahora sé cómo suenan los pájaros. Le dice, porque antes pasaban por aquí todos los coches y tal, ahora los coches, la mayoría pasaban por allí y esto está tranquilísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que la autovía fue un acierto porque nos ha dejado el pueblo súper tranquilo. Y si quieres visitar cualquier cosa, no da sensación de lleno, aunque esté llanes lleno. Estos pueblos quedaron privilegiados. Estamos a 6-7 kilómetros de llanes, donde comer por aquí cerca no hay ningún tipo de problema, donde pasear y hacer senderismo tenemos de todo. No, tampoco, no hay ningún problema. Nos queda ver habitaciones. Vamos a ver. Vamos a ver las habitaciones. Venga. Bueno, yo ya he ido a visitar una habitación y ustedes van a ir viendo un poquito todo lo que nos ofrece Luis. ¿En cuántas habitaciones tienes en total? 16. 16 habitaciones. ¿Que te das unas 30 plazas? Sí, para ahí. Oye, veo que unas tienen una terracita interior, que eso es una pasada. Unas te dan para allí, otras para la carretera. Bueno, debían decir, oye, es que la carretera es ruidosa. ¿Qué coño va a ser ruidosa? Esto es un paraíso. Sí, sí. Un paraíso dentro del paraíso. Quedó para nosotros. Y lo bueno es que todas tienen vistas. Claro. El pueblo es muy guapo. Sí, y muy tranquilo y con servicios a los lados, que era lo que comentábamos al principio. Dónde comer, dónde pasear, dónde disfrutar de unos días tranquilos. Sí, se tome muy bien en la zona. Tenemos unos vecinos que lo hacen perfecto. Además, me hablaste de ahí de un par de ellos que son como si fueran una rama tuya, ¿no? Es decir, que vas allí de tu parte y enseguida te abren las puertas de todo. Sí, sí, son como de familia. Yo casi ya no les digo ni que van de mi parte porque están los pruebes agobiados. Agobiados de tanta gente que tienen en las temporadas altas. Claro, claro. Lo bueno era desestacionalizar un poquitín. Bueno, para eso estamos intentando vender a todo el espectador que aquí no solamente es tiempo de verano, aquí es tiempo de todo tiempo. Aquí hace buen clima, el clima es muy parecido todo el año. Claro. Cuando cuatro meses un poco la temperatura, mira qué día hace hoy. Perfecto. Puede venir en Semana Santa, después junio, mayo, son buenos meses, septiembre. De todas formas, mucha gente dice, es que llueve. Bueno, es que gracias a esa lluvia tenemos verde. Es que si no, esto sería un secarral. Sí, gracias a Dios no tenemos que regar a nosotros. A ver, con las habitaciones, ¿qué servicios les das? ¿Tenemos desayuno? Sí, tenemos un desayuno casero, muy completo. ¿Con algún bizcochito? Un bizcocho casero, tostadas de pan de pueblo, con mermelada de mantequilla. Qué bueno, qué bueno, qué rico. Café de puchero. Y luego me comentabas que a lo mejor si ajustando un poco en el momento, pues si hay que dar una cena, se da una cena. Sí, es que todavía no tenemos capacidad de comedor, pero tenemos una terracita techada, en la que sí damos alguna cena, visto que vienen con críos en agosto, está todo a tope, para no mover el coche, les damos ese servicio. Y luego si un día me voy de excursión, oye, que me voy a la playa y por no andar con el chiringuito, ¿me puedes preparar un... Sí, también hacemos bocatas por el encargo. Dicen, oye, no tengo ganas de ir a la playa, ni tengo ganas de andar por ahí danzando. Prepáramen un picnic y vamos a dar un paseo. Bueno, aquí tenemos un monte bajo. Te quiero decir que no hay que escalar ni nada, es muy accesible. Sí, 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 perfecto. Está el ídolo de Piñatú, un monumento muy bien conservado, con pinturas al aire libre, del analítico, unas vistas que ves todo llanes, verías los bufones cuando el mar está fuerte y bufan, los bufones, que son unos agujeros que... Sí, que al dar las olas un poco bravas. Sí, con el tiempo se fue rompiendo la roca calice e hicieron unas chimeneas y cuando el mar está fuerte lo echa a 30, 40 metros. ¡Guau! Es espectacular. ¡Qué espectáculo, sí, señor! Y luego, ¿qué otras cosas tenemos aquí, aparte de las playas? Porque playas aquí hay un montón, ¿no? Claro, tenemos queserías a tope, ¿cuál mejor queso? Estamos en la zona de Vidiago, el queso de Vidiago tiene un nombre, ¿eh? El queso de Vidiago es conocido ya internacionalmente. Una quesería, creo que está por aquí cerquita, ¿no? Sí, está, la de los cohetos ahí enfrente, hacen un queso de cabra muy bueno. Bueno, ahora ya hacen todos, más o menos el queso de Vidiago también. El queso de Vidiago está aquí a 800 metros, a la derecha, que es el que inventó el queso collera. Son los collera y ganan también muchos certámenes, son muy buenos quesos. La verdad que es que tenemos suerte porque tenemos buenos restaurantes y buenos quesos, tenemos buen producto. O sea, el amante del queso aquí tiene su paraíso también, ¿no? Sí, sí, hay más de 30 variedades de queso, es impresionante. La verdad es que aquí vienes, estás en un sitio tranquilo, buen aparcamiento, buenas vistas, buenas instalaciones que ya las hemos visto. Hace lo que se puede. Y todo alrededor perfecto para pasar unos cuantos días. Mínimo tiempo que yo puedo venir con una noche suficiente o tendré que como mínimo meterme un par de noches. No, yo aconsejo dos o tres noches. Sí, porque si no aquí quedas con ese sabor a medio uso, ¿no? Y hasta seis, y te explico por qué. Somos en el centro de Cantabria también, porque puedes visitar, comillas, a 20 minutos, San Vicente a 10, está todo muy cerca. Puedes visitar las dos zonas, el aeropuerto Santander a una hora, el zoo, o sea que puedes visitar aquí lo mejor de Cantabria y lo mejor de Asturias. Pues sí, yo que siempre he sido muy amante, muy amante de comillas, yo creo que me habéis conquistado desde aquí, desde Llanes, desde todo el entorno vuestro, y yo creo que voy a ir cambiando de mentalidad y venir aquí más a medio. Sí, sí, hombre, a ver, tenemos muy buena cocina. Muy buena gasonomía. Esa sidrina muy rica. La sidruca, esa, ¿eh? Sí, la sidruca. La sidruca, tú ya tienes el lenguaje un poco cántabro, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que mis padres eran cantabros, creo. O sea, son cantabros, vinieron para acá buscando prosperidad, ¿eh? Y algo se pega siempre del idioma de la madre. Sí, 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 pues sí. Pues oye, nada, darte la enhorabuena por tener un paraíso dentro del paraíso. A vosotros, hombre, por dar a conocer eso. Y nosotros, a E. Pablito, que es el que está sujetando su televisor, y nosotros disfrutaremos unos días de trabajo, pero de diversión, asueto, ocio y buena gente. Sí, la verdad que sí, que no se pierda eso, que no se pierda, que es muy importante. Señores, estamos en el rincón de Yosu. ¿Qué significa Yosu? Pues Yasu quise hacer algo mío, y entonces son las iniciales de los nombres de mis hijos. ¡Anda! Un hijo pequeño se llama Yago, y el grande Juan, un estudiante Suán. Suán. Y quise hacerle algo propio. Pues nada, pues enhorabuena por este rincón tan particular. Rincón de Yasu, estamos en Vidiago. Sí, sí, Puertas de Vidiago. Puertas de Vidiago. Bueno, siempre hay alguna rencilla, es parroquia, Puertas de Vidiago. Pero en la carretera no hay ninguna pérdida. En el buscador sale el primero, ¿eh? Sí, 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 salimos, salimos. Aquí les esperamos, señores. Mira, pues desde aquí podemos ver el pueblo de Cue. Esta primera parte. Sí, que empieza, digamos, un poco más abajo de allí donde se ve la iglesia y el cementerio. Y llega más o menos hasta aquí, este es el final del pueblo. Ahí está la playa de Antilles. Después ahí al fondo vemos el inicio de Llanes, desde aquí. Allí se pueden ver los cubos de la memoria y el puerto. Y después tendrías la playa de Taró, que está ahí debajo de la estructura esa blanca. Y hoy porque nos pilla el día así un poco nublado, que si no podríamos ver, ahí al fondo se podría ver Po, Celorio. Y después si nos giramos un poco hacia allí, hacia el otro lado. Lo que pasa es que hoy esta niebla característica que tenemos en Asturias... Pero oye, el tiempo, magnífico. Tendríamos lo típico de Llanes y por lo que es un recurso natural para hacer la práctica de cualquier deporte, que es que entre la montaña, 1200 metros hasta el nivel del mar, va a ser 20 minutos en coche. Entonces se podría ver desde aquí, por ejemplo, las antenas en el Mazuco, que es un sitio que va mucho la gente a hacer senderismo, rutas. Y hacia Santander tendríamos que veríamos también casi hasta San Vicente de la Barquera en un día despejado. Porque Llanes tiene también una gran extensión, tenemos 264 kilómetros cuadrados, 104 pueblos y entonces tenemos interior, tenemos mar, tenemos campo de golf, tenemos muchos recursos de ámbito deportivo, tenemos mucho ciclista, ahora que está muy de moda los trails por el monte, también tenemos muchos sitios para ir a correr y después, como tú estás comprobando, tenemos una magnífica gastronomía. Eso, espectacular, espectacular. Bueno, estamos con Iván García, que es el concejal de turismo y de deportes. Y nos has traído, lógicamente, al campo de golf municipal. Exacto. El único campo de golf municipal que yo había conocido, que sea de entrada libre, que no necesita ser socio, que tiene 18 hoyos y que tiene una fluencia de público excelente. Y estamos en el hoyo más característico del campo, porque bueno, hoy que estamos así, así, pero es el hoyo con mejores vistas, voy a decir del mundo, ¿no? Ya que estamos así. Lo tenemos en el mundo, lo tenemos a nuestros pies casi. Eso es, eso es. ¿Conoces tan bien todo esto, aparte de por qué eres de aquí, por qué tienes, aunque tienes raíces leonesas? Exactamente. Pues, aparte de eso, es porque eres muy jugador de golf, muy aficionado, con lo cual dominas esto y te apasiona el golf, las vistas y todo esto. Sí, la verdad que todo tipo de deporte. Yo siempre digo que Llanes es un sitio espectacular, bueno, todas las turías, pero Llanes es un sitio espectacular si te gusta la naturaleza. Bueno, al igual que la zona vuestra de León, que si te gusta la naturaleza tienes para hacer cualquier tipo de deporte, para coger el coche y de repente parece que estás en... En nada, pues eso, pasar de coger y digo, yo quiero coger y meterme a 1.200, 1.500 metros, tenemos los picos duros para el lado, tenemos Cangas Donís. Es un enclave perfecto para venir de vacaciones, desde ahí coges el coche y a 1 hora tienes multitud de posibilidades. Sí, sí, está todo a nuestra mano y a 1 hora tenemos Oviedo y tenemos todo alrededor, con lo cual, muy cerquita de León, como nos decía el alcalde el otro día, que tenemos las autovías que nos llevan de puerta a puerta, como se suele decir, con lo cual lo tenemos todo de mano. El golf es uno de los deportes que se practican aquí, pero aquí hay mucha actividad durante todo el año, pero ahora llega el verano y el verano es prácticamente, ya no digo todos los días, pero todas las semanas hay un algo por el que estar aquí pendiente del mundo del deporte. Sí, claro, nosotros tenemos multitud de actividades todo el año, pero si te metes en la temporada estival, tenemos, pues mira, desde Ajedrez, que vamos a tener el 1 de julio, tenemos Vespas, tenemos Rally, tenemos campus de fútbol, de baloncesto, tenemos torneos de fútbol, tuvimos balonmano playa esta semana, tenemos evidentemente torneos de golf, entonces tenemos una variedad muy grande de pruebas deportivas. Es decir, venimos aquí a disfrutar de unos días de descanso, pero también podemos disfrutar de nuestro deporte preferido, ver competiciones y ver actividad continuamente. Claro, y después las fiestas, que este año las vamos a retomar después de la pandemia, que Llanes tiene 104 pueblos y casi todos tienen una, dos, tres y hasta cuatro fiestas. Aquí somos muy fiesteros, muy de fiesta de prau, como se dice en Asturias. Y como mejor se disfruta, en el prau, con los amigos, la sidrina y un buen producto que tenéis aquí en Asturias es magnífico. Con lo cual Llanes es un destino magnífico, no solamente las playas, más de 30 playas, playitas pequeñas, más grandes, nos decía el alcalde unas nudistas, otras familiares, hay de todo donde quieras elegir. Tenemos un campo verde excelente, no solamente en el golf, sino en todos los lados, y un clima magnífico, porque hoy no sale el sol, pero se está de maravilla. Yo estoy aquí con, bueno, disfrutando. No, el agua está buenísima ahora, por ejemplo, para bañarse, el agua está buenísima. Claro, está magnífico todo, con lo cual es que solamente hace falta que vengan para acá. Nosotros vamos a continuar y vamos a continuar recorriendo Llanes de Cabo a Rabo. No sé si nos dará tiempo hoy 104 pueblos, pero vamos a intentarlo. Vamos, Iván. Oye, qué forma más interesante de empezar una entrevista, ¿eh? Primero el producto y luego ya hablaremos, ¿no? Sí, un poco el producto de la zona, quesos de la zona, un poco de paté de cabracho y, como no, la sidra. Y la sidra que preside todo esto, ¿eh? Es la que preside un establecimiento como el tuyo. Estamos en la Beguca, estamos con José Luis, que eres uno de los propietarios de este establecimiento de segunda generación, ¿no? Segunda generación, sí. Llevamos desde el año 89, que fue cuando lo inauguró mis padres, y luego ya lo cogimos por los hijos. Sí, prácticamente nacimos aquí o lo mamamos aquí. Es la mejor forma de llevar un negocio, viviéndolo de todo y luego lo que os hayan implicado vuestros padres ahí, que ya es el top, el top total. Está tu hermano, que lo hemos visto ahí en Barra, tu hermana a los fogones y tú un poco ahí a donde haya necesidad de estar presente, ¿no? Sí, yo también llevo un poco el tema de la parrilla, pero bueno, también recibiendo a la gente, que es también muy importante. El trato familiar, el contacto con el cliente que damos aquí en la Beguca. Yo, fíjate, la Beguca, pasas por aquí, ves un establecimiento tan súper grande, con un parque impresionante, y luego con muchas zonas donde poder estar y disfrutar. Esto es un establecimiento muy grande, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad tienes aquí? ¿Hasta cuántas personas podrían estar aquí en un momento dado? Bueno, con la ampliación de la nueva terraza que hicimos ahora este año 2022, yo creo que podemos llegar a las 300 personas. 300 personas, sí. Esta, aquí es donde estamos, una terraza que ahora la tienes cerrada, la podemos tener abierta, esto está, según el tiempo, perfectamente decorada, iluminada, esto es una pasada aquí en invierno y en verano. Claro, la gente ahora demanda mucho comidas al aire libre, por el tema del COVID, bueno, siempre las terrazas siempre funcionaron muy bien aquí en Asturias, entonces, bueno, decidimos ampliar la terraza y pues la gente le gusta mucho. Hay unos toneles donde puedes comer dentro de un tonel. Es una pasada. Tienes, pues, las mesas, hay una decoración agradable. Muy agradable, muy agradable. Oye, hemos hablado de la terraza, de esta parte principal de comedor y el otro más interior, pero ¿qué hay que venir a comer aquí? Aquí, a ver, hacemos todo tipo de eventos, tenemos pues la terraza, el comedor con la parrilla y luego tenemos otro comedor un poquitín para celebraciones, de bautizos, alguna boda, alguna preboda, se hacen también actuaciones con música en directo. Es cierto que hace poco habéis tenido algo, que cuando yo vine hace ya un par de semanas tenéis algo mexicano, ¿no? Hacemos unas jornadas mexicanas que traemos unos mariachis, vienen desde México, vienen a hacer la temporada. Sí, señor. Y esa la repetimos tres veces al año. Se hace, pues, en junio, se hace en agosto y a finales de octubre, a mediados de octubre. ¿Qué es lo que no me puedo perder de probar en la beguca? Bueno, en la beguca, pues, la parrilla es el pilar de la beguca. Todo tipo de carnes en la parrilla, pollo, costillas, chorizo criollo, carnes rojas, chuleta, chuleta, chuleta. Era lo que te iba a decir yo, he visto ahí preparar unas carnes rojas que se van de este mundo, ¿eh? Tenemos chuletillas de lechazo también. También, después, pues, platos típicos de aquí de Asturias. La fabada, el cachopo, los quesos, el paté, los tortos con picadillo. Que también los he visto yo. Habíamos sacado unos tortos con picadillo antes, muy apetecibles. Hay un poco de todo, un poco de picoteo, raciones, platos de cuchara, parrilla y pescados también. ¿Cómo no? Pescados de aquí, de Cantábrico. Oye, yo he visto aquí estos quesos que nos has puesto aquí. Y me comentaba tu hermana que aquí hay una referencia importante a su suegro, ¿eh? Sí, tenemos la quesería monje, que son familia por parte de mi hermana. Y entonces tenemos aquí el de oveja, el de la casona y el de nata de monje. Después el picón también, afogalpitu, ahumado de pría y queso la peral. Este, tenemos dos. Bueno, esto es un espectáculo. La verdad es que Asturias con los quesos es un puntazo importante. Con la sidra no podemos decir otra cosa que es la base de su nacimiento. Sí, tenemos tres palos de sidra. Bueno, viuda de palacio, tenemos una denominación de origen, Villa Cubera. Y después una de la zona, que es de Jacinto Vela. Ah, qué bueno. Es un productor aquí de Naves. Oye, hemos hablado de los productos típicos de aquí, de la cocina. Hemos hablado de la parrilla. Sí. Tu hermana, yo sé que el plato del guiso de la cuchara lo borda. Eso lo podemos comer de ración, lo podemos comer de menú, lo podemos comer de carta. Es decir, que esto hay gustos para todos, hay cada uno que se posicione donde quiera. Vosotros dais un buen servicio, una buena atención. Yo veo cómo tienes a toda la gente desplegada. Y en el momento que llega alguien ya enseguida, atención. Yo creo que esto es lo que más se valora en un sitio. Porque dices, uff, ahí no entro porque es muy grande. Es muy grande y atendidos a la primera, como se suele decir, ¿no? Sí, tenemos bastante personal. El sitio es amplio, hay amplitud entre mesas, que es lo que demanda ahora la gente. Buen aparcamiento, súper importante. Buen aparcamiento, gratuito. Tenemos también la zona infantil, que son más de 700 metros cuadrados de ocio para los más pequeños. Yo te he visto una zona cerrada, donde tienes un hinchable, donde tienes... ¿Qué es lo que tienes ahí en la zona cerrada? A ver, sabemos que en Asturias hay muchos días que llueve. Entonces hay una carpa donde tenemos el hinchable y tenemos un parque de bolas con cama elástica. Luego tiene tres toboganes, uno twister que mide 5 metros de altura, y multitud de juegos. Sí, sí. Los chavales aquí no se aburren, vamos. No, no, entran y lo difícil es sacarles después. Y luego nosotros hemos aparcado y había otro parque abierto, ¿no? Sí, tenemos la zona verde, que esa también se hizo nueva este año, que es un parque de multijuegos con columpios, con toboganes, con puentes tibetanos, bajada de bomberos. Ahí de todo. Es una zona colchada con solo amortiguante para que estén los crios. Y luego he visto también que hay una especie de comedor abierto, ¿y eso qué es? ¿Para que los padres estén cerquitos? Tenemos, sí, hay una zona de mesas y entonces es autoservicio. El cliente viene, pide la comida a la comida, la lleva con una bandeja allí, le damos un avisador electrónico por si... Necesita alguna cosa. De cocina o tal, que lo lleva después, le avisamos, vuelve a por ello. Y allí están, pues ellos controlando a los críos, están jugando, interactuando con los críos. También tenemos juegos inclusivos para niños con movilidad reducida. Si vienen grupos grandes, por ejemplo, aquí también se lleva mucho la espicha. Tenemos el tonel, donde se espicha la sidra directamente para grupos así de 25 o 50. Pues ahora Pablo y yo nos vamos a atacar a estos quesos, a un menú y a disfrutar. Y ustedes, esto que se pierden. Bienvenidos aquí a Bus en Auto en León. Hoy vamos a ver el Kia XZ, un compacto con estética SUV, tamaño medio, con varias mecánicas, gasolina, diésel, híbrida enchufable, con etiqueta C, etiqueta ECO y etiqueta Cero. Como decíamos, es un vehículo diferencial. Tiene un maletero amplio dentro de la gama de los Kia XZ, el más grande dentro de su categoría. Con una trasera llamativa y diferente por esa estética SUV que tiene, con esas dobles salidas de escape. Un coche de 4,39 y como decía antes, muy dirigido hacia gente joven, que le guste tener un coche con un comportamiento dinámico muy bueno, pero ir un poquito más alto en el volante y en la conducción. Estamos viendo el interior de un XZ, acabado Emotion, en el cual tenemos una pantalla de 10 con 25 pulgadas para nuestro navegador, siempre con actualizaciones gratuitas durante los 7 años de garantía de Kia. Tenemos un panel digital, climatización, un coche muy amplio, cómodo, el puesto de conducción es perfecto, en este caso tenemos incluso el techo solar. Las plazas traseras son cómodas, son amplias, repito, sensor de luces, lluvia, faros full LED, un vehículo muy completo desde el inicio de gama, en este caso mucho más completo, que os invitamos a que vengáis, a lo probéis, demos una vuelta y veis lo bien que se conduce. Gracias por ver el video. Bueno pues en Asturias siempre tenemos que ver alguna actividad de tiempo libre y yo creo que esta es una pasada de pasada. Juan responsable de este establecimiento desde ya octava temporada, ¿no? Sí. Octava temporada. Cuéntanos qué es esto. Bueno pues esto es un bosque originalmente maderable, que fue abandonado en los años 50. Hay en el interior una mina que estaba explotada de cielo abierto, ahora es un lago, vas a disfrutar de la aventura en los árboles. No sé yo si no me estaréis metiendo en un lío, pero bueno. Es muy sencillo. Yo tienes cara de buena persona, vamos a imaginarlo, que no luego te salga la maldad por algún sitio. No, no, sí. Entonces, consta de cinco circuitos diferentes, son todos muy asequibles, solamente hay uno que es un poco más, que hace falta una cierta altura para hacerlo. El resto, bueno, pues se puede hacer desde un niño de ocho años hasta un señor de noventa. Es decir, que todo lo que vamos a ver ahora mismo lo hace desde niños, es decir, que podemos venir un grupo de... Una familia. De familias y tal. O colegios, o eso está estructurado para cualquier tipo de gente. O puede venir una persona sola o una pareja sola que quiera decir... Nos viene también muchas pandillas de jóvenes. Y pandillas sobre todo, claro. Lo pasan muy bien. Ese reto, ese... Claro. ¿Cuánto se tarda en hacer todo este recorrido? Depende de la agilidad de cada uno, pero entre hora y media, dos horas, por ahí. ¿Aquí la gente va de por libre o siempre hay alguien controlando? Siempre están los monitores controlando. Oye, yo veo que siempre aquí me habéis metido dos arneses, pero yo conozco este que lleva un algo, pero este no lleva nada. ¿Esto qué es? Este se accede al parque, una vez que estás sin el cable no te puedes soltar. O sea, desde que estás con los pies en el suelo hasta que llegas con los pies al suelo no te puedes soltar. O sea, esto no tiene ningún sistema de apertura ni nada. Tiene una llave especial para abrirlo. Sí, bueno, claro, pero por él mismo, es decir, yo aunque lo intente no puedo... No puedes hacer nada. Es decir, que eso de cuando hemos visto que primero se pone un mosquetón, luego el otro... Eso es muy peligroso porque te puedes encontrar con los hombros que tienes en la mano. Claro, claro, sí, sí, yo es que muchas veces veo que quita uno, pone el otro y al final, en algunas ocasiones se encuentran con los dos en la mano. Entonces... No, no, esto es para que tú entres y por este tamaño de apertura no... No pasa el cable. O sea, tú pasas por unas placas, pero luego el cable no puedes salir. Qué bueno, estupendo. Bueno, pues la seguridad por lo menos la tengo, luego ya veremos a ver lo que me voy a encontrar. Ocho años aquí, niños, mayores, menores, ¿desde qué edad me dices? Esto, desde ocho años. Desde ocho años. Y un 90 de altura, no hay límite de edad. No hay límite, hasta que el cuerpo... El límite lo tenemos en 90 años, que fue un señor que vino con sus abuelos... No, será con sus nietos. Perdón. Un abuelo que vino con sus nietos. ¿Y qué lo pasó mejor? ¿Los chavales o el abuelo? Todos. Yo creo que sería un día grandioso. ¿Qué espacio tenemos aquí? Porque yo estoy viendo, le he dado una vista antes, pero no sé calcular. Lo que es Selva Asturiana tiene una superficie de 75.000 metros. 75.000 metros, siete hectáreas y media. Exactamente. Ya se dice bien. Tenemos una zona con un laser tag, que son 4.000 metros, donde se pueden hacer partidas de 20 y tantas personas. Tenemos otro laser tag pequeño, pues para 8 o 10 personas. Luego la zona de tiro con arco, con sus protecciones, para que no haya peligro de accidentes. Sí. Y luego lo que es el parque de aventura, en altura, que es lo que más ocupa. Bueno, estamos en Llanes, no sé si lo habíamos aumentado, estamos en Llanes en todo el programa, pero estamos muy cerquita porque ya hemos venido a dos kilómetros. Simplemente dejamos la autovía, 600 metros y ya estamos aquí. Bueno, pues yo me voy a meter en un lío, pero bueno, confiando. Lo vas a pasar muy bien, ya verás. Pues vamos al lío. Bueno, Juan, yo ya te dejo. Muchas gracias por todo. No, no, vamos. Venga, que hay otra cosa. Anda. Bueno, yo me he quitado el arnés, ¿eh? No, no, esto es sin arnés. Ah, bueno. Eso es con lo que piso en el suelo. Sí, estupendo. Bueno, mira, esta zona de aquí la utilizamos para los cumple picnic, para... Cuando alguien quiera celebrar cumpleaños, pues aprovechamos y aquí les ofrecemos unos gradillos, una serie de cosas. Un sitio excelente. Para celebrarlo. Una pasada. Y luego, ya verás, vas a tirar con arco. Qué bueno. A ver, ¿qué te parece? Vamos a completar con el tiro con arco. Ahora le digo al monitor que venga. Al monitor y quien nos acompañe. Luis, ven por acá, por favor. Juan, ha sido una tarde genial. La verdad es que es un sitio magnífico. No solamente por el entorno, sino por todas las actividades que tienes aquí. Por cómo lo tenéis esto de bonito. Buen aparcamiento. Yo creo que cumplís todos los requisitos para que la gente venga y diga, voy a Llanes solamente por ir a conocer Selva Asturiana. Pues aquí estamos, esperándolos con los brazos abiertos. Juan, muchas gracias. Enhorabuena por todo este esfuerzo y seguiremos viniendo a verte. Gracias a vosotros. Juan, muchas gracias. Hasta luego. Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Bueno, pues estamos en la antigua Plaza Mayor, la plaza de Parre Sobrino, centro-centro de Llanes, ¿no? Sí, sí, sí. Además, con decir, si diría Alcuera, yo creo que ya está todo dicho. Es un sitio emblemático, ¿veinti... qué años ya aquí? 27. 27 años. El que haya venido a Llanes de ustedes habrá conocido Alcuera, habrá conocido a Javi y todo este equipo de gente que tienes aquí, que es una fábula, ¿no? Bueno. Se hace lo que se puede, ¿no? La verdad es que sí nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo. Claro. Oye, ¿qué decoración, qué poco de decoración de Llanes que tienes todo por aquí? Explícanos un poquito qué significan estos cuadros. Esto está un poquitín basado en lo que es el traje de llanisca, el traje de asturiana, pero enriquecido con la tradición de los indianos, que cuando vinieron después de la emigración, pues enriquecieron muchísimo el traje, ¿no? El traje de llanisca es un BIC, es un bien de interés cultural reconocido por el gobierno del Principado y de lo cual nos sentimos muy orgullosos los llaniscos. Entonces aquí hemos querido hacer un pequeño homenaje al traje. Esto es un pequeño detalle, esto concretamente de un bandil, pero bueno, hay otros cuadros atrás que simbolizan lo que son las chaquetas de los porruanos, la espalda y las mangas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí tenemos un poquito de indicaciones de los vinos recomendados. Estamos viendo un vino de León, pero bueno, no vamos a venir fuera de León a tomar vino de León. Un proyecto específico que, por cierto, se vende muy bien y gusta mucho. Un buen amigo, la gente de Par de Valles, Rafa y Hugo, y efectivamente, se me va un poco la cabeza. Y de mucha calidad. Sí, señor. Bueno, pues aquí hemos venido a tomar una buena sidra, sidra frutos, que dices, esta es la de un amigo que hay que probar la sidra. Bueno, en este momento es la que tenemos a la venta. Nosotros vamos cambiando, tenemos varios palos, tenemos varios palos. En este momento estamos vendiendo una sidra de Gustavo, sidra frutos de Quintes. Y bueno, también tenemos un consejo, perdón, un llagar de aquí del consejo, sidra Cabañón, que me gustaría resaltar también. Interesante, sí señor. Porque es el único llagar que hay en el municipio de Llanes. Sí señor. Y bueno, hace una sidra estupenda. Bueno, pues también tendremos un recuerdo para ellos. Y lo que hoy quería yo es que nos comentaros un poquito aquí, no cierres ningún día, a partir de las 12 hay que venir a tomarse una sidra, a tomarse un vino. El pincho de tortilla, que es famoso. Eso es imprescindible también. Sí, sí. Y luego ya pues se calienta el cuerpo y hay que sentarse a comer. Sí. ¿Qué es lo que no me puedo perder de aquí, de este establecimiento? Los calamares fritos. Calamares de potera, el auténtico calamares. Calamares frescos, trabajamos con calamares frescos y lo hacemos a la romana. Veremos que tenemos un buen calamar. Y luego ya entramos en plan de platos. Bueno, pues hay mucho donde elegir. Desde unos buenos arroces, tanto el arroz con bogavante como el arroz marinero. Hay una fabada asturiana que no puede faltar. Es imprescindible. Calidad. La merluza la sidra, que es un plato que tenemos como especialidad. Otro clásico de aquí. Eso es. Los pescados siempre de la Rula de Llanes, de San Vicente o de arriba de Sella. Compramos en varias lonjas. Sí, todo de la zona, todo pescado salvaje del Cantábrico. Algo de marisco también de la zona. Y las carnes. Buena chuleta, entrecot, que lo hacemos en la brasa. Una parrilla de carbón, vegetal y bueno. Cogiendo esa aromilla de ese carbón. Hay un tocinillo de cielo que hacemos en casa. Aquí sí. Muy rico. El flan de dulce de leche con un helado de vainilla. Todos los helados los hacemos en casa. Anda. Sí. Dependiendo de la temporada, pues utilizamos unas u otras frutas. Ajá. Esa tortilla, podríamos decir. Donde tomar una buena sidra, un buen vino o una cerveza, que es lo que se lleva. Y esa tortilla que podemos venir a degustar, que es la que nos da el calentón para decir yo tengo que venir al cuera y de aquí empalmo la comida, les dejo que descanséis un poco y volver otra vez a seguir la sidra y una buena cena. Perfecto. Es un buen plan. Un buen plan que no debemos de olvidar. Estamos en esta plaza, Javier, el cuera y ustedes aquí. Mucho gusto a todos. Javier, el cuera y ustedes aquí. Desde ayer la decisión que hemos tomado es alquilar el local, pues tenemos poco que exponer. Lo hemos intentado todo porque creímos que era una cosa pasajera, que iba a ser efímero, lo de la falta de automóviles. Bueno, hasta el punto de que hasta hace poco más que una exposición ha sido casi un museo. Hemos tenido coches americanos, como recordáis, esos Doge, esos Chevrolet y, bueno, Ferraris, coches de entretenimiento. Pero lo cierto es que se está cronificando esta falta de automóviles y hemos decidido eso al alquilar el local. Tenemos alguna opción. Y entonces vamos a hacer al auto un poquitín más digital, más virtual y, por supuesto, con todos los valores que ya conocéis de nuestra empresa. De estar siempre cerca del cliente, que es la idea y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y entonces, bueno, vamos pensando en la página que es más atractiva, tal vez, los coches, aunque tengamos pocos, hacerlos más apetecibles. Y los coches van a estar siempre visibles en las instalaciones que tienen nuestros colaboradores. Tanto Rafa RS como Automóviles Doisa, que tenemos espacio ahí. Y después, bueno, si vemos que esto coge marcha otra vez, pues a lo mejor cogemos una instalación acorde a los automóviles que vayan llegando. Pero al momento tenemos sitio físico donde tener los pocos automóviles que hay, pero queremos que en esta situación había que atajarla eso a través del alquiler del local. El auto sigue, mi número de teléfono, que aparte de eso, que el local todavía no está alquilado, estamos en el proceso de negociación, pero que el teléfono es el de siempre, la persona de siempre, yo estoy disponible, que las garantías, nuestros colaboradores, el servicio oficial habitual nuestro, nuestros talleres, todas las personas que están unidas al auto siguen siendo de los alautistas, de quien no ha cambiado nada, las garantías como siempre, un poco más siempre, y sobre todo eso, para finalizar, que lo sabéis, que en el auto la vida sigue igual.